A línea con el número 18, Alberto Pérez Baracas. Con el número 12, Antonio Rojas de la Cruz. Con el número 9, Fernando Cajita Benítez. Con el 19, José Guadalupe Jiménez Aguilar. Con el 15, Juan Francisco Ramos Alvarado. El 16, Loporta Manuel Salvador Barreto de la Cruz. El 21, Rubén Humberto del Callejo Córdoba. Con el 6, Salvador Preciado Padilla. Con el número 2, Aurelio Hernández Primavera. Con el 10, Eduardo Emanuel Estrella Flores. Y con el número 4, Leopoldo Nery Vargas Lugo. El cuerpo arbitral lo conforma para esta final, Víctor Trinidad Camacho. Como bandera número 1, Carlos Alberto Trinidad. Bandera número 2, Miguel Ángel López. Son los señores que ganan el mejor. Bien, ahí quedó la alineación de ambos equipos. Como dijo nuestro amigo, maestro, profesor, catedrático, Teban Larios, que gana el mejor. Víctor Trinidad Camacho. Bien, claro que sí, como no, ya está en juego la pelota El refresco paseado es Le recordamos que hoy nos honra con su presencia El amigo Juanito, gerente general de Cajetas Lugo Salva, no te salgas, salva, no te salgas ¡Mirad, maravilloso! No te salgas, salva, no te salgas Toca, salva, no te salgas No te salgas, no te salgas ¡Venga, ni nada! ¡Venga, ni nada! ¡Venga, ni nada! ¡Venga, ni nada! ¡Venga, salve! ¡Venga, salve! ¡Venga, salve! ¡Venga, salve! 3-0. Señoras y señores, para aquellos que le van al Deportivo Animas, van 3-1. General Global parece que ya empataron, dice el amigo Vicente Solís Huerta. ¡Baja! ¡Baja su muero! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Así es el fútbol, señores y señores! ¡Continuamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 Acaba de terminar el encuentro de ánimas Contra Titanes de Querétaro Empate global a 4 goles Se van a tiro de penales Más allá de la calla ¡Gracias! No, 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 no... ¡Ale, ale, ale! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Nada! Ya sabes Por cortesía de Cajeta Lugo, etiqueta naranja, el marcador nos dice Independiente, un gol, Pistón 0 ¡No, no, no! ¡Man! ¿Usted es el buro? ¡Vamos! ¡No puedes que füros! ¡Bien! ¿Vuelte a tuer? ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Sono Mano! En el ámbito futbolístico, que muchos años nos dedicó al arbitraje, me estoy refiriendo a Vicente Solís, que lo tenemos presente el día de hoy, y que al iniciar la temporada, los delegados y directivos de la Liga Municipal otorgaron el nombre a esta temporada que hoy termina, la 2022. Voy a leer algo de su trayectoria para que ustedes conozcan precisamente todo lo que él brindó a nuestro municipio, a nuestro fútbol. Vicente Solís Torres, orgullosamente originario de nuestra ciudad, nace el 29 de noviembre de 1961. Sus padres lo fueron, Vicente Solís Rodríguez y Julia Torres Ibrían, de feliz memoria. Sus hermanos, Juan, Clara, Marta, Luisa, Aura, Concha y Miguel, todos de apellido Solís Torres. En el año 1984, se casa con la señorita María Teresa Ansaldo Santana, procreando a sus hijos, Vicente Guadalupe, María Alberto y Fabiola Teresa. Sus inicios y la mayor parte de su carrera futbolística, la llevó a cabo en el equipo del Dinamo, teniendo sus primeras apariciones en la infantil a sus escasos 10 años, siendo dirigido por los siempre eternos don Juan Aceves y don Víctor Zúñiga, papá de los chuchés. Recorrió todo el proceso de las categorías desde la infantil, juvenil, reservas y primera fuerza. Se distinguió siempre por su buena pegada con el pie izquierdo, lo que le valió para hacerse creador de muchos goles, pues siempre le gustó jugar de centro de delantero. Muchos de los partidos los jugaría al lado de su hermano Miguel, quien también fue un excelente jugador de la media cancha. Por cierto, ambos son conocidos por el apodo del mono. A lo largo de su trayectoria, tuvo varios entrenadores, como los ya mencionados, Juan Aceves, Juan Villalobos, José Rodríguez, El Borrudes, etc. También tuvo la dicha de jugar para el equipo ayuntamiento de la primera fuerza y en polillas con el Dinamo, Independiente Cebeta y Deael Sayula. A sus escasos 21 años fue invitado por Felipe Velasco a participar como árbitro en la liga interzona número 16, con sede en esta ciudad. Dando sus primeros pasos de lo que sería una larga y fructífera carrera de 31 años en el arbitraje. Tras agradarle a esta experiencia, se integró de lleno al colegio de árbitros de Juventino Famoso, al lado de buenos árbitros como Federico González, Marciano Cueto, Julio Palafox, Jaime Pagua, Regino Gómez, Francisco Ayala, Ramón Díaz, El Tronco, Carlos Guzmán, El Chivo, entre muchos otros. Desde el principio, el ser árbitro le gustaba mucho. Lo sentía como algo propio, como algo innato para él. Tanto así que su estancia duró más de tres décadas. Le tocó entonces pitar infinidad de partidos de todas las categorías. Tuvo también la dicha de pitar finales, desde infantiles hasta primera fuerza. De igual forma vendió sus servicios para el colegio de Ciudad Guzmán, invitado por Javier Mejía, el padrecito, pitando con ellos en el mismo municipio de Ciudad Guzmán, así como en Tuxpan, Teucuitatlán, San Graviel y Enzacualco, adquiriendo mucho renombre y una cuantiosa experiencia. En sus inicios, como silbante, el comentarista guayo de Canal 58 invitó a él y a Jaime Pagua, que eran los más jóvenes y con buen futuro, a un curso profesional de árbitros a la ciudad de Guadalajara, con la finalidad de que se integraran como profesionales. Tristemente, no pudieron acudir al no tener ningún apoyo económico para costear sus gastos que se originarían, dejando ir esa buena oportunidad. El 27 de septiembre de 1998 fue un día memorable para nuestro homenajeado. Tuvo la fortuna de ser abanderado en un partido de segunda división profesional en nuestra ciudad, justamente en el estadio Gustavo Díaz Ordaz, al lado de la silbante Virginia Tobar. En ese encuentro, los locales cachorros de la UDG vencieron a Loro Jalisco, quedando para la historia local y personal ese día memorable y que sin duda recordará por siempre. Su retira de las canchas como silbante llegó hace apenas cuatro años, cuando después de un largo tiempo de lesiones en su rodilla, debió ser intervenido quirúrgicamente y con ello llevó la dios a su fructífera trayectoria. De igual forma, durante la pasada pandemia, sufrió la enfermedad Herter Soster, que lo mantuvo hospitalizado casi un mes y en recuperación un año, pero que, gracias a Dios, todavía lo tenemos entre nosotros gozando de nuestro bello fútbol. Es por ello, y en base a su larguísima trayectoria, primero como futbolista y después como árbitro, directivo y delegado de la Liga Municipal de Fútbol Categoría Máster, decidió de una manera acertada otorgar su nombre a este campeonato que hoy termina. Solo me queda felicitarlo y entregarle este merecido reconocimiento. Enhorabuena y muchas felicidades. Felicidades, ánimas. Entrego este reconocimiento a nombre de la Liga y de la siguiente Liga Municipal de Fútbol de Señor Jalisco, Categoría Máster, treinta y dosavo campeonato dos mil veintiuno, dos mil veintidós, que se llamó Vicente el Mono Solís Torres. Otorga el presente reconocimiento a Vicente Torres, perdón, a Vicente Solís Torres, por su destacada y fructífera trayectoria de nuestro fútbol local, aportando para ello en su crecimiento y fortalecimiento como jugador y árbitro. Por todo ello, muchas gracias, el señor Jalisco mayo de dos mil veintidós, su servidor como presidente, Esteban Lárcio Alvarado, y como secretario, Ricardo Rodríguez Aguilar. Nos ayudo a entregarse los dos, Manuel, por favor. Estabos con Vista El Mono, a través de este Vista El Mono, que se llama Jalisco Tamp Toraco de Fútbol delزante, que se enmar con EFBU de Afortaco, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, alguien! ¡No mames, momia! ¿Quién quiere? No, 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 no ¿Cómo es que? Gracias a mi mano es un hombre de bien. En su temporada 2021-2022, que llevó por nombre Vicente el Mono Solís Torres. Con nuevo, felicidades Vicente Solís Torres por toda tu trayectoria que llevaste a nuestro fútbol local y regional. Iniciamos internacional también. Iniciamos con los invitados de honor. Tenemos, obviamente, al manejado Vicente Solís Torres, a quien les pido, le doy un fuerte aplauso, por favor. Tenemos a su hija, Fabiola Teresa Solís Ansaldo. A su nieta, Sofía Itzel Solís García. A Leticia Ansaldo y José Manuel Ansaldo, que son sus cuñados. A don Manuel González Cachito, ex directivo por muchísimos años de la Liga 6A. Igual también, allá por enfrente tenemos a Ricardo Rodríguez Aguilar, secretario de todas las Ligas Municipales y la Regional. Iniciamos, entonces, con la premiación del equipo tercer lugar de la temporada, el equipo Leoneas. Como no me dan lista, pues van pasando uno por uno. Ángel, por favor, felicidades con el tercer lugar. Vamos a pasar uno por uno, Cris, Paco, felicidades al más viejito, a Teo, Sico. Teo, Arquilo Lucas, Peña, Álvaro. Teo, Arquilo Lucas, que te está poniendo. Pérate, tómame una foto, por favor. Purpo, Tacho, Miguelón, felicidades. ¡Felicidades! ¡Felicidades equipo de unidades tercer lugar del campeonato 2021-2022! Vicente Solís Torres De la misma manera pedimos al capitán del equipo que pase a recoger su trofeo que los acredita como tercer lugar los haces a favor de entregar Don Manuel González Cachito Capitán, por favor, Ángel ¡Felicidades! ¡Felicidades! Don Manuel, Don Manuel, Don Manuel, por tanto, por tanto. ¡Huevos cabrones! ¡Adiós, Leonidas! A continuación, entregamos medallas al equipo subcampeón, el equipo Pistón Martínez. Alberto Pérez Barajas. Acérquense, por favor. Alfonso Gabriel Huerta Sierra. Ángel Iván Lorenzano Prado. Antonio Rojas de la Cruz. Fernando Cajita Benítez. Gabriel Camacho Manzano. Israel Villalbazo González. ¿Vas a salir, Leonidas? Por favor. José Guadalupe Jiménez Aguilar. Juan Ramón Sirian Santana. Juan Francisco Ramos Alvarado. Julio César María López. Luis Alberto Cornejo Medina. Manuel El Salvador Barreto de la Cruz. Manuel El Salvador Barreto de la Cruz. Luis Alberto Sarmiento. Salvador Preciado Padilla. Sergio René González Figueroa. Aurelio Hernández Primavera Yo, Emanuel Estría Flores Leopoldo Nery Vargas Lugo Un saludo especial para Arturo Javier Bajardo Que está convaleciente, un saludo muy especial Bonito detalle del Equipo Pistón El Ligador Freddy, por favor, pasa también Felicidades, Equipo Pistón ¡Escargo! ¡Escargo! Pedimos a su capitán, el Equipo Pistón pase para... ¡Ven! 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 ¡Vamos a continuar con el campeón goleador de la temporada 2021-2022! En este caso, Israel Moreno Robles del equipo nacional, quien anotó 23 goles. Si está por ahí Israel Moreno, la verdad, le la entrega. Entregamos medalla de campeón al equipo independiente. ¡Sale, sale, sale! ¡Venga, venga! ¡Sale pájaro! Pedimos pase, acceso a la polémica Marta y Macías. ¡Venga, venga! ¡Sale equipo! ¡Fuera equipo! ¡Sale, cabrones! ¡Sale! Carlos Alberto Camacho Manzano. El capitán. ¡Vamos, cualquite! Miguel Ángel Galindo Cortés. Raúl Gómez López. Edgar Iván López Macías. Edgar Iván López Macías. José Alejandro Larios Guerra. Juan Miguel Orozco Resendiz. Juan Miguel Orozco Resendiz. Diego Sergio Alvarado Ponce. Rodríguez César Rodríguez Magaña. Rolando López Macías. Carlos Serrano Espinosa. David Alexander Puerta Sierra. Leopoldo Navarro González. Juan Carlos Navarro González. Ah, perdón. Juan Carlos Pérez Flores. Ernesto Ortiz Flores. Pedro Mario Gastele Migallardo. José Francisco Pinto Huerta. Gustavo Adolfo Flores Bacardo. Ernesto García Álvarez. José Carlos Franco Cortés. Jocio Josué Barajas Hernández. Humberto Sánchez Aguilar. Roberto López Ramírez. Humberto Cajita Vígaro. Sus alineadores. Ricardo Rodríguez Aguilar. Los dos pasen, los dos. Felicidades equipo independiente. Campeón de la temporada 2021-2022. Venga, pásale, chicha. Fátala. Gracias. 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 Pedimos al capitán del equipo Independiente Pasa A recoger el torneo que los acredita como campeones De la temporada 2021-2022 Entrega a nuestro homenajeado Vicente Solís Torres Junto con Manuel González Cachito Felicidades equipo Independiente Venga, una porra Solo me queda agradecer a nombre de la Liga Municipal Máster 1, 2, 3 Venga, un pleno A Saulán, Paso Deportiva Jugadores, directivos Público en general Su presencia este día Su participación en toda la temporada Anache Ayuntamiento 2021-2024 Por retornar nuestra premiación Para esta categoría Felicidades a todos Una, dos, tres FENCI RÁ FENCI RÁ VIMCLO Mandle FENCI RÁ 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 FENCI A BUip 되�… V één ¡Viven! 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 ¡Viva la rara! ¡Viven! 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 UNA FORRA PARA TELUNTO